hola qué tal cómo están mi nombre es leonardo sisa y estoy acá dándoles la bienvenida a este canal de baileo voy a estar explicándoles un pasito hoy que se utiliza muchísimo en bailando champeta entonces voy a hacer como el desglose como desde lo más básico mejor dicho es que cuando bailo así tengo que picar el otro que todo pasito por pasito cada detalle así que espero que les sirva muchísimo a aquellas personas que de pronto ya saben quieren mejorar de pronto su técnica quieren mejorar o las personas que están apenas empezando aquí como que vamos a hacerlo de una manera muy fácil muy dinámica y pues como siempre les digo lo más importante acá es que nos sintamos bien con nuestro cuerpo que mejoremos esa relación que al momento de bailar sea como que estoy ahí mirando mi cuerpo pendiente de él y que me pueda sentir cómodo cada vez que me muevo que eso es lo que pasa con las personas que decimos que no sabemos bailar es porque en realidad no nos sentimos cómodos sentimos que estamos moviéndonos torpe o que la manera como que estamos avanzando moviéndonos como que no va tan acorde con el ritmo en mejor dicho en conclusión no hay ni bueno ni malo acá simplemente estamos en un proceso aprendiendo y eso que consideramos malo nos está sumando para llegar a eso que queremos de poder interpretar de alguna manera hasta yo no voy a equivocar acá ahorita se van a dar cuenta les voy a explicarles acá este primer paso voy a hacer aquí un poquito más lejos y lo primero que vamos a hacer es flexionar nuestras rodillas y este paso es esto lo que vamos a hacer si abrir y cerrar las rodillas pero entonces vamos a devolvernos un poquitico más para atrás para poder hacerlo más fácil y que lo podamos entender lo primero es claro ahí lo estamos haciendo los dos al tiempo vamos a hacerlo uno por uno entonces la idea aquí es que la rodilla desde acá desde mi cadera se abre y regresa si ven el pie sigue estando en el mismo lugar no quiere decir que yo no puedo hacer esto no pueda moverlo pero por ahora empezando lo que voy a hacer es darle ese movimiento ahí a esa parte que yo sienta que se abre acá ahí yo voy a poder empezar a hacerlo cada vez más grande ya cuando me sienta confiado pues si voy a hacerlo puede ser moviendo el pie si por ahora vamos a hacerlo ahí solamente ya vivo ahí vivo ahí ya relajaditos fácil listos ahora este paso este paso cansa bastantico ustedes van a sentir ahí que el trabajo acá en los aductores en los glúteos y en el abdomen va a estar sabroso entonces aquí nosotros vamos a hacerlo ahora con las dos voy a estar muy flexionado entonces antes de arrancar flexionen mucho esas rodillas y vamos a hacerlo ahora con los dos 1 2 1 2 1 2 se estarán diciendo allá pero está muy fácil leo y ese paso de champeta es muy breve o así no es el paso de champeta acá voy a dejarles una pestañita donde aparece un tutorial de cómo mejorar el movimiento del tronco que es lo que vamos a hacer a continuación entonces el movimiento que vamos a hacer no va a acercar acá me corta la cabeza lo que vamos a hacer es ir moviendo en círculo en círculo si usted no puede para ese lado le recomiendo que mejor lo haga para ese lado que le cuesta trabajo y después cuando ya sienta que va mejorando ahí en ese que le cuesta trabajo se devuelve al que era más fácil y era que va a ser todo mucho más fluido entonces aquí suavecito recuerden hay un tutorial donde yo enseño paso a paso cómo llegar a este movimiento si ese movimiento circular también lo puedo hacer hacia el otro lado por ahora no vamos a mover la pelvis si se fijan está completamente quieta solamente estoy moviendo el tronco ok ahora vamos a combinar ese movimiento de rodillas con el movimiento del tronco entonces yo acá como que me rasguñe yo mismo bueno acá entonces flexionó recuerdan este que estábamos haciendo acá y voy y voy moviendo moviendo lento en ese círculo si se fijan bueno los brazos acá no son tan importantes porque lo que quiero que se mueva es el tronco entonces la idea aquí 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 2 entonces ahí estoy combinándolos voy a hacerlo hacia el otro lado si acá la rodilla así hua, 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 hua y ustedes van allá diciendo pero bueno leo pero no me explicó nada eso está muy difícil o sea yo soy capaz de mover las rodillas soy capaz de mover el tronco pero porque no soy capaz de mover los pies y el tronco o las rodillas y el tronco sencillo es de practicarlo entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros acá vamos a practicarlo muchas veces por un lado muchas otras veces por otro lado la música que voy a poner acá no es precisamente champeta pero digamos que tiene un beat marcado ahí entonces imagínense la champeta no puedo ponerla porque el tema de copyright toda la cosa aquí en youtube es compleja por eso pongo esta canción entonces vamos a hacerlo con la música varias veces practiquenlo al principio uno se siente torpe al principio uno siente que no va a ser capaz es normal es normal que piensen eso pero dejen que su cuerpo fluya relájense no está ni bien hecho ni mal hecho sí sáquense de la cabeza que ay es que él baila bien no todos sabemos bailar todos podemos bailar entonces relájense es lo primero y vamos a hacerlo como si quita lo repetimos muchas veces primero lento después le vamos a ir poniendo saborcito más rápido y toda la cosa listos vamos a arrancar acá esa música rechampetera vamos a hacer lo primero despacio hacia el lado bueno primero solamente las rodillas vamos más rápido listos volvemos a hacerlo lento y ahora con el tronco hacia la derecha para allá que ese es más fácil si usted ve que todavía está que falta que falta si bien pues usted devuelve el vídeo y vuelve y lo hace vamos a hacerlo vamos de nuevo y lo hacemos rápido a este ritmo y el tronco va también acorde vamos al vea este es el lado que a mí me cuesta trabajo otra vez vamos más rápido y ahí me siento yo torpe vamos a hacerlo para el otro lado y se van a dar cuenta que para ese lado también sigo siendo torpe vamos lento 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 más mentiras ahí estamos ya rápido tronco vamos más rápido se fijaron que está torpe para ambos lados ahora voy a bajarle aquí el volumen a la música y como vieron acá bueno primero sirve muchísimo para hacer cardio esto del baile cualquier paso que usted sea cualquier paso que usted vaya a hacer si lo repite muchas veces obviamente las pulsaciones se van a subir y usted va a estar sudando va a estar elevando su frecuencia cardíaca y esto es empezando es muy saludable como se fijaron no soy experto todavía en este paso pero lo primero es empezar entonces aquí mi voto de confianza por favor no compartan este video a nadie que nadie vea que no fui capaz de hacer este paso y nada espero que si llegaron hasta acá pues hayan aprendido completamente o por lo menos tengan el impulso de ver a alguien torpe haciendo este paso y ustedes tomar acción y empezar a practicarlo entonces por acá queda un botoncito donde ustedes le dan clic se suscribe todo ese tema ustedes ya saben ahí porque le dice todo el mundo y nada nos vemos en un próximo video en un próximo tutorial chao